Se habían venido a este hermoso canal, antes de ver este video les voy a pedir que se suscriban a este hermoso canal y que activen las notificaciones para que se entere de cada contenido que subimos a este hermoso canal Les doy muchísimas gracias por el apoyo que me están brindando, en cada video que subimos vemos el apoyo del público mi gente RochiRD ha sorprendido al mundo entero a ser tendencia mi gente, RochiRD saca 3 temas seguido y se coloca número 1 mi gente Muchas personas se sorprendieron al ver a RochiRD de esta manera al subir 3 temas seguido y Rochi se coloca número 1 Podemos ver que el artista Rochi sube unos cuantos poses en su cuenta de Instagram donde se presenta y muestra que está número 1 Muchas personas nos esperaban esto, algunas personas se sorprendieron al ver a RochiRD y dicen que es lo que está pasando con el artista Pero RochiRD se coloca número 1, quiero que ustedes los fanáticos de Rochi reaccionen y me den su comentario que opinan ustedes de lo que está pasando ahora mismo en el género urbano Porque RochiRD se sorprende al ver que está en número 1 con 3 temas seguido miente Quiero que ustedes, muchísimos fanáticos se han sorprendido luego de esto También el artista Arcángel miente, podemos ver a Arcángel, RochiRD reta al artista Arcángel también como Buloba miente Buloba en estos días ha compartido un post donde le ha tirado y apuesta una guerra con RochiRD RochiRD no respondió ni nada, pero el día de ayer Rochi coloca una fotografía, un post en su cuenta de Instagram Retando a Arcángel también a Buloba, no sabemos que hizo Arcángel, pero Buloba le tira a RochiRD RochiRD le responde en un post diciendo lo siguiente Dice el artista RochiRD Pregúntale a Arcángel, ¿quieres una guerra musical conmigo? ¿No te gusta comer hielo? Platiquemos apostar alguitos para que te busque esto Esto es deporte, dice el artista RochiRD No sabemos si es para Arcángel o también para Buloba Pero podemos ver que Arcángel está en la fotografía que estamos viendo en pantalla mi gente Pero creo que este fuetazo es para Buloba Porque muchas personas dicen que es para Arcángel Pero aún no sabemos si es verdad o es falso lo que se está rumorando Pero RochiRD hace esta publicación a través de su cuenta de Instagram mi gente Quiero que ustedes reaccionen esto Si Rochi le tira a Buloba Ustedes saben quien ganará esta guerra Me dejan saber en la caja de informaciones Que ustedes opinan de esto Porque el artista está rebosado en las redes sociales Al ver todas estas personas tirándole y hablándole sobre esto El artista Rochi se coloca a número uno en tendencia Aquí en República Dominicana Hay muchísimos países Rever el artista mi gente Bueno voy a dejar este video hasta aquí Si les gustó el video solamente les voy a pedir que se suscriban Y me dejan saber en la caja de comentarios Que opinan ustedes de lo que está pasando Con el artista RochiRD También como Buloba Y Arcángel mi gente Ya ustedes saben Me despido Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!